si sos fotógrafo o te gusta la fotografía profesional o el vídeo profesional quedate hasta el final del vídeo porque vas a conocer al mejor celular del momento para esto si nada más y nada menos que el queridísimo honor 200 pro un teléfono que rompe el mercado en este momento que llega justo en la previa de lo que es el nuevo iphone porque ya está por salir el iphone 16 si estás viendo este vídeo seguramente estás en la previa del apple event pero el honor 200 pro nos ha demostrado que tiene una calidad impresionante y vamos a ver la ficha técnica de este teléfono pronto tendremos el dispositivo acá en nuestras manos para hacer review y demás pero quiero que primero lo conozcas por dentro así después sacamos conclusiones certeras de este dispositivo arrancamos con algunas de las características principales pantalla o led de 6,7 pulgadas full hd plus con hdr 437 ppi en cuanto a densidad de píxeles y definición 120 hertz de tasa de refresco hasta ahí no hay un descubrimiento muy alocado sobre lo que ofrece el teléfono porque ya vinimos viendo estas características en distintos dispositivos este de gama media o gama media alta incluso pero es una pantalla decente de buena calidad actualizar los tiempos que corren con una muy buena definición porque 437 ppi habla muy bien de su calidad hablemos del procesador acá empieza a mostrarse el potencial y la fuerza de este teléfono un snapdragon 8s gen 3 acompañado del adreno 735 como placa de vídeo lo coloca en un lugar muy potente para hacerlo este no sólo rendir en tus tareas cotidianas o compararlo quizás contra los grandes gama alta sino también ponerlo a la par de celulares gamers por ejemplo vas a poder correr juegos fuertes vas a poder correr emuladores de mejor calidad en fin aquellos que quieren manosear el teléfono y transformar en una buena plataforma lo van a poder hacer pero todo está pensado incluso en lo que es el rendimiento general del teléfono como tal para redes sociales para fotografía para vídeo que es lo que venimos hablando dos procesadores o procesador más placa de vídeo muy potentes por cierto no son los tope de ama pero son muy fuertes para lo que es el segmento de precio en cuanto a memoria ram vienen con dos versiones una versión de 12 días de ram y otra de 16 días de ram súper potente escalando completamente y rompiendo la barrera de los gama media un teléfono con 12 días de ram se estimaba para los que son gama alta para que son productos de muy buen potencial en cuanto a costo incluso y que reunía en otro momento condiciones de exclusivo sin embargo acá hay dos modelos para el mismo para el mismo segmento de gama media y ahora vamos a hablar porque es de gama media ahora te lo voy a contar pero para despejarle dudas a aquel usuario medio aquel que no sabe para qué comprar un honor 200 pero va a servir para todo lo que es polifuncionalidades de aplicaciones y que no tengas dificultades a la hora de abrir una app o de abrir varias app en simultáneo que te interrumpa una aplicación con una notificación con un vídeo con no sé qué todo eso se terminó porque realmente vas a tener una capacidad muy alta por parte de este nuevo dispositivo de honor almacenamiento lo mismo pero en este caso hay tres versiones 256 512 y un tera para lo que es el almacenamiento interno del teléfono en este caso no va a haber slot para ingresar una tarjeta de memoria si quieres amplificar por algún motivo estas capacidades que ofrecen los teléfonos vas a necesitar un servicio en nube si un servicio virtual para poder tener más capacidad pero bueno por lo cierto desde la caja de la fábrica va a venir simplemente en estas tres unidades de versiones bastante bien por cierto lo más chicos 256 gb no creo que usis tanta memoria tanto almacenamiento que realmente no no creo que lo necesitas a excepción de que por su por supuesto al grabar en 4k que es un poco lo que vamos a hablar más adelante ocupa ese espacio con esos vídeos de alta calidad pero por lo demás creo que no no es no es necesario todavía 5g la conectividad 5g va a estar actualizado en ese sentido ya tenemos este demostraciones de varios teléfonos asiáticos que vienen con esta tendencia de no tener opción 4g ya directamente todos vienen con opción 5g pero lo interesante también viene después con el android 14 que viene de fábrica porque la empresa confirmó que vas a tener hasta cuatro actualizaciones de android posteriores a éste es decir matemáticamente hablando del 14 al 18 vas a tener las actualizaciones con lo cual la vida útil del honor 200 prueba bastante larga por cierto entre 3 y 4 años aproximadamente va a tener este teléfono de vida útil habla muy bien no sólo las actualizaciones de seguridad sino que las actualizaciones oficiales de android como sucede con el ios el ios va por este el número 18 si no me equivoco va a ser el lanzado bueno acá android 14 15 6 7 y 18 van a estar incluidos para este honor 200 pro pero eso no es todo porque vas a tener puerto usb el tipo c no es necesario cambiar accesorios salvo que necesites el último cargador de honor este va a tener puerto infrarrojo para algunas funcionalidades este adicionales y también vas a tener conectividad nfc para poder vincular dispositivos para poder configurar todo lo que es contactless y pagos de servicio algo parecido con lo que es este con lo que sucede con la tarjeta sube bueno vamos a ir por ese camino así que vamos a tener ese esa cualidad con este honor 200 pro sigamos viendo algunas características que a mí me interesan bastante compartir que son lo el área de la batería y acá creo que se le da uno de los fuertes pero que honor le da un golpe certero al mercado en dos cualidades que busca el usuario sí o sí batería y también lo que es fotografía por supuesto en tercer escalón está el rendimiento lo hemos comprobado en nuestro canal y también en nuestro instagram pero en lo general el usuario quiere que ande muy bien lo lograste tenés un buen procesador buena ram que saque buenas fotos lo lograste tenés una muy buena calidad de fotos ahora lo vamos a ver y que rinda la batería si esas tres cosas están cubiertas tenés un gran teléfono y honor cumple ampliamente volvemos de esa batería de 5200 mil amper que tiene una recarga rápida de 100 watts algo así como el 100% de tu teléfono en 41 minutos recargado totalmente en es también 66 66 watts de carga inalámbrica si para aquellos que simplemente quieren apoyar en esos dispositivos de recarga y lo pueden hacer muy bien y también 5 watts de carga inversa más que nada para que tu dispositivo móvil apoyándole la cajita del celular esté encima de la cajita del auricular perdón encima del dispositivo algo así tenés teléfono lo apoyas al auricular inmediatamente empieza a cargar la carga del teléfono le da batería a la caja del auricular bueno el auricular o del gadget que tengas incluso cargar otro dispositivo más pero la realidad es que vas a contar con esta tecnología con 5 watts de potencia lector de huellas también incluido que está bajo pantalla y también tenemos certificación de salpicaduras y polvo protección para el teléfono que es la ip 65 si bien en la versión asiática es la ip 55 son detalles técnicos mínimos pero que no queremos dejar pasar por alto que la certificación varía dependiendo de dónde venga importado el teléfono este honor es chino honor es asiático pero hay una versión que es más este global y de tecnología globalizada entonces tiene otro tipo de certificación para salir al mercado hablemos de la fotografía que era como uno de los puntos fuertes cámara frontal de 50 megapíxeles con capacidad de filmar en 4k y 30 fps configuración máxima habla de un lente espectacular realmente el trabajo logrado tanto en fotos selfies como en las fotos traseras fue supremo insisto compite con las grandes ligas háganse un segundo un favor no sólo nos miren a nosotros en nuestro canal vean ya las demostraciones que dando vuelta en el canal oficial de honor y en otros aspectos en otros especialistas que ya han tenido la posibilidad de hacer el hands-on y vean la calidad de imagen que se logra muy profesional sobre todo para aquellos que trabajan con eso no sólo para aquellos que quieren una foto casual familiar o de amigos sino que aquellos que realmente necesitan una foto para trabajar van a lograr un producto impresionante una calidad de trabajo muy buena y lo mismo sucede con lo que son los lentes traseros tres lentes para este módulo que se ve en pantalla un módulo que incluye flash led 50 50 y 12 megapíxeles con la misma capacidad de filmación 4k y 30 fps no queda lejos de lo que hablamos pero incluye toda la tecnología que vos se te ocurra lo que es el gran angular lo que es efecto macro lo que son efectos bokeh lo que son efectos de foco natural no necesariamente lo que uno toca sino que ya el lente ofrece calidades de desenfoque muy buenos una calidad de iluminación perfecta vas a lograr terminaciones muy buenas con este teléfono y así que lo recomendamos muy bien lo mismo pasa por vídeo pero el foco está puesto en las fotos me parece que lo han logrado muy bien precio de referencia a este teléfono honor 200 pero hablamos desde los 470 dólares hay muchas opciones como les pudimos mencionar hace un rato pero 470 dólares para arrancar a charlar de este teléfono con lo que promete con la calidad de imagen que o fotos que ofrece con el procesador que tiene con la batería que tiene y las opciones de recarga que tiene recontra completo este honor 200 pero que se puede postular a uno de los mejores teléfonos del año pero tranquilo tranquilísimo menos de 500 dólares y compite directo contra los iphones porque tiene muy buen nivel de cámaras no lo digo solamente yo lo pueden revisar con otros colegas que estén haciendo contenido sobre eso porque la verdad la rompe con todo señores si les gustó el vídeo le dan like y avanzamos con todo porque la verdad nos está yendo muy bien gracias a ustedes que no están mirando que aportan sus datos como siempre les digo si ustedes se encuentran este honor 200 pero a otro precio en sus países lo pueden comentar acá abajo cuáles son las facilidades si hay promociones con tarjeta de crédito no sé lo que ustedes vean que es interesante para aportar son bienvenidos y son siempre mencionados y también destacados mi nombre es juan morel si te gustó este vídeo como siempre te digo compartirlo o tratar de comentar tratar de participar suscribirte al canal dándole click a la campanita así ves los próximos vídeos nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós